Imagínate tener la posibilidad de viajar en el tiempo y entre elegir ser rico o pobre decides buscar al amor de tu vida. Esta historia comienza con Noah, un primero de noviembre en donde la fiesta de compromiso de una chica llamada Avery se daba al lugar. Pues nuestro protagonista la miraba con fascinación debido a que se siente muy enamorado de ella. Pues aquí Avery menciona que tres años atrás conoció a su persona especial quien es la persona con la que va a casarse. Dice esto recordando aquel 31 de octubre cuando lo conoció. Noah recuerda también que aquel día en aquella fiesta Avery fue empujada por un tipo con traje de haul. Haciendo que ambos se conocieran y entrelazan sus destinos. Aquí algo que llamó la atención de Noah es que Avery estaba disfrazada como un personaje de sus películas favoritas. Razón por la que quiso conocerla un poco más. Esa misma noche Avery estaba en esa fiesta con su mejor amiga Kerry. Quien se estaba besando con el doctor corazón. Haciendo que inmediatamente se vaya con Noah a un lugar mucho más tranquilo. Donde Noah le pregunta si le gusta el jazz. Algo que tuvo una reacción muy positiva en Avery. Por lo que van a un bar en donde Noah trabaja como pianista. Siendo él parte del show principal del lugar. Avery quería una canción de Conbeisy. Y aunque Noah no conocía alguna canción de él. Le mostró todo lo que puede hacer con un piano dejándola bastante impresionada. Acabada la canción ambos van a la cabina de fotos para inmortalizar ese día. Y tras un par de fotos fueron a casa de Avery. En donde tuvieron una noche de juegos, serial y conversaciones más profundas. Fue aquí donde Noah descubre lo mucho que tiene en común con Avery. Y justo cuando estaba por darle el beso, volvemos al presente. En donde quien estaba por casarse con Avery no era Noah. Sino un chico llamado Ethan. Ya que aquella noche de octubre hace tres años cuando estaba por surgir ese beso. Avery abraza a Noah porque le resulta agradable tener un amigo hombre. Y de la tristeza de no ser él quien está por casarse. Noah se pone mal por lo que inmediatamente Avery le pide a Kerry que lo lleve a casa. Noah le da una dirección y de camino cuenta todas sus penas. Creyendo que alguna vez lograría superar a Avery. Debido a que se volvió una obsesión pensar que estaban destinados a estar juntos. Pero llegando al sitio, Kerry nota que no están en casa de Noah. Sino en el bar donde Noah trabaja. Ahí es esperado por su mejor amigo Max. Quien al ver a Kerry intenta impresionarla diciendo que era el dueño de una exitosa compañía. Aunque Kerry por la incomodidad dice que tiene una sesión de fotos por la mañana para irse rápido de ahí. Sin embargo, Noah la detiene para poder seguir con su historia. Donde se revela que él es el culpable de que Avery se case con otro. Debido a que ella fue al día siguiente de conocerse a comprar el cereal que él se comió la noche anterior. Provocando que aquel día Avery conociera a Ethan. Kerry le dice que quizás no estaban destinados a estar juntos. Indicando que ahora lo mejor que Noah puede hacer es olvidar y salir adelante. Y tras eso decide marcharse. Max ayuda a Noah dejándolo en la cabina de fotos mientras llama un taxi. Aquí Noah quiso recordar el día que conoció a Avery usando la máquina. Deseando muy en el fondo tener una segunda oportunidad para hacer que todo sea diferente. De esta forma vemos como despierta creyendo que todo fue un mal sueño. Sin embargo, de camino al supermercado queda desconcertado al ver a niños disfrazados. Ya que para Noah, Halloween pasó días atrás. No obstante, al ver un periódico notó que había viajado en el tiempo. Noah no podía creer lo que estaba pasando. Así que va a visitar a Max al trabajo notando que aún no es vicepresidente de la compañía. Sin embargo, Noah cree que le están haciendo una broma de mal gusto. Pero al ver a Kerry decide ir tras ella interrumpiendo una sesión de fotos. Kerry dice no conocerlo. Aún así, Noah sigue sin creerle. Pero al ver que Max no la conoce, acepta la idea de que sí viajó en el tiempo. Por lo que Noah ahora sabe que tiene una segunda oportunidad para enamorar a Avery. Así que inmediatamente corre feliz hacia su casa para prepararse para la fiesta. Esta vez con un traje de James Bond. Viéndose como todo un galán al momento de salvar a Avery de ser empujada por Hall. Como Noah ya lo conocía, inmediatamente dice todo aquello que a Avery le gusta. Hasta fingir que tiene cara de ser hija de un militar. Cosa que es así. Porque esta vez Noah tiene todas las respuestas logrando llevar a Avery al bar. En donde la deja sorprendida al tocar en el piano una canción del artista favorito de Avery. Y así como la primera vez, ambos fueron a las fotos para después pasar a casa de Avery. Todo iba genial, pero Kerry estaba por llegar. Así que en un intento desesperado, Noah besa a Avery. Siendo interrumpidos por Kerry, quien afirma que Noah era aquel tipo loco que la molestó en la mañana. Así que Avery se asusta, ya que todo lo que Noah le dijo no fue coincidencia. Pensando que él era un acosador y siendo regresado al presente por un empujón de Kerry. Noah despierta creyendo que todo el asunto del viaje en el tiempo era un sueño. Razón suficiente para pedirle disculpas a Avery por su comportamiento en la recepción de la boda. Sin embargo, nota que Ethan no lo reconoce. Pero quien sí lo hace es Avery y Kerry, quienes lo recuerdan en el presente como el acosador de hace 3 años. Por lo que Noah para escapar tuvo que amenazarlos. Y tras su escape comienza a pensar en cómo fue que logró volver al pasado. Llegando a la conclusión de que la cabina de fotos es lo que lo lleva al pasado. Noah sabiendo esto corrió a buscar la cabina para probar su teoría. Colocando una moneda y deseando volver aquel día. Algo que fue muy efectivo ya que despertó en el mismo 31 de octubre. Noah en esta nueva oportunidad decide pedirle ayuda a Max para aprender a conquistar chicas. Sin embargo, lo único que Max puede enseñarle es a comportarse como un patán. Y es que entre más patán sea mejor será el resultado. Además de que debe hacer una cara de conquista. El problema aquí es que no podemos cambiar lo que ya ha pasado. Pero podemos aprender de ello y construir un mejor futuro. Noah nunca aceptó lo sucedido lo que no le permitió crecer a partir de esa experiencia. Manteniéndose estancado en su búsqueda de algo meramente superficial. Por lo que debemos seguir adelante con determinación y sabiduría. A pesar del dolor que nos provoque no obtener lo que queríamos. En esta nueva línea Max se encarga de Kerry para que Noah pueda estar con Avery. Y de esta forma él se vuelva un patán. Algo que a Avery le desagrada mucho. Además que la cara de galán le parece muy rara. Haciendo que ella se aleje. Noah la sigue pero es aventado a la piscina. Pero Noah la arrastra con él. Algo que desencadena una pelea entre ambos. Que inesperadamente termina en besos. Y tras eso en la casa. El haber logrado su cometido arrastra a Noah al presente. Viendo que junto a él se encuentra a Avery. Noah cree que al fin es su novio. Teniendo un duro golpe de realidad al descubrir. Que él es solo la persona que usa a Avery. Para tener noches de pasión de manera casual. En esta realidad Noah es diferente. Y Avery es amiga de Ethan. Quien lo invita a correr. Pero desafortunadamente Noah se hiera de camino. Siendo ayudado por Kerry. Revelándole que él no quiere estar con Avery para ratos. Que desea ser su novio. Ya que él estaba profundamente enamorado de ella. Sin embargo Kerry le revela. Que su amiga no le ve futuro a Noah. Ya que ella desea algo estable. Alguien con quien tener una vida. Casarse y hasta formar una familia. Todo esto le dio una nueva idea a Noah. Por lo que de nuevo va a la cabina. Para volver a cambiar el pasado. Pero esta vez lo primero que hizo. Fue pedirle trabajo a Max. Luego evitó que Hall interfiera. Y así presentarse como todo un santurón ante Avery. Las cosas pasan de manera similar. Pero ahora en el bar quien toca el piano. Es otro hombre. Ya que Noah renunció para tener una vida estable. Consiguiendo así todo el aprecio de Avery. De esta forma vuelve al presente notando que ha subido de peso. Un precio que debió pagar por ser ahora esposo de Avery. Pronto vemos que ese mismo día sería la cena de compromiso. Y está muy feliz de que es millonario. Además de que todo lo que quería está ahí con él. Excepto el hecho de que Kerry vivía con ellos. Aunque el resto era perfecto. Noah va a trabajar en donde le tenían una sorpresa por su ascenso a vicepresidente. Ya en su oficina notó que él y Max ya no eran amigos. Esto porque le había ganado la presidencia a base de ser todo un lamebotas. Max estaba indignado ya que tuvo que rogarle al jefe para que Noah pudiera entrar a la empresa 3 años atrás. Y quien tiene su puesto ahora es Noah. Pues esta vez Noah tiene más responsabilidades. Y su agenda es tan apretada que llega tarde a su fiesta de compromiso. Además de que al tratar de animar la fiesta tocando el piano descubre que sus habilidades han caído en picada. Por lo que Noah va con su futura esposa. Notando que esta vez quien está en su lugar es Ethan. Así que Noah decide llevarlo a casa descubriendo en el camino que Ethan siempre estuvo enamorado de Avery. Hasta le confesó sus sentimientos. Algo que estaba mal pero Ethan estaba seguro de que deberían estar juntos. Revelando que Avery deseaba que las cosas fueran diferentes. Ya en la noche Noah habla con Kerry acerca de que Avery no lo amaba. Algo que Kerry afirma indicando que a pesar de no amarlo si lo aprecia bastante. Pues ese aprecio lo obligó a quedarse con él ya que no quería que su relación fuera un fracaso. Noah agradece la sinceridad de Kerry notando que disfruta charlar con ella. Así que ahora decide volver al pasado para hacer las cosas bien esta vez. Tomando la decisión de presentar a Ethan ante Avery. Para después irse a pasar el rato con Kerry notando que ambos congeniaban bastante bien. Hasta el punto de que Kerry lo seguía cuando tocaba el piano. Y entre su charla Noah descubre que todo aquello que le gustaba de Avery eran las cosas que Kerry le enseñó. El traje de la fiesta, la buena música, absolutamente todo venía de Kerry. Kerry comenta haber disfrutado la compañía de Noah ya que ese día estaba superando su ruptura con el Dr. Corazón. Terminando su viaje al pasado con las fotos de esa noche. Noah vuelve al presente notando que de nuevo es mejor amigo de Max. Pero se sorprende al ver que no se volvió pareja de Kerry. Por lo que Noah va a visitarla descubriendo que no se han visto en años. Y que ella volvió con el Dr. Corazón. Aquí Noah descubre que es con ella con quien realmente debería estar. Por lo que le promete a Kerry que va a arreglar todo para poder estar juntos esta vez. Noah entendió que para que las cosas salgan bien esta vez no debe cambiar el pasado. Sin embargo cuando está a punto de viajar nota que no está la vieja cabina de fotos mostrándonos como pierde la esperanza. Pero Avery va a ver a Noah al bar preguntándose por qué faltó la fiesta de compromiso siendo mejores amigos. Avery le pregunta por qué está usando esa cabina si ella le regaló la vieja cabina que tanto le gustaba. Por lo que Noah al enterarse decide volver a casa para darse cuenta que la máquina estuvo todo el tiempo en su casa. Y esa misma noche Noah decide hacer su último viaje al pasado. Esta vez no cambia nada. Algo que lo hizo regresar donde todo comenzó. Justo en la fiesta de compromiso. Tras eso fue con Kerry para hablar con ella e invitarla al club de jazz. Kerry dudaba de esta invitación pero decide aceptar sin saber que eso sería el inicio de una linda relación. Las cosas en la vida a menudo vienen cuando menos las esperamos. No hay que apresurarnos al proceso. Más bien hay que permitir que las cosas fluyan naturalmente. Y confiar en que todo llegará en el momento adecuado. Ochoo.